Venga, vamos a ver alguna obra de Luis Eduardo Aute y me decís si os gusta o no os gusta. Bueno, primero vamos a ver la noticia para que veáis que no es broma. Adiós a la casa de Aute. Qué pena de país que no se guarda la memoria. Y aquí está esto, que es un vídeo. Bueno, venga. Vale, mientras nos dan la publicidad, aquí vemos como... Mirad. Qué pena, ¿eh? Da mucha pena esto. Y mira que es una demolición de una casa. Poco después de la muerte del artista en abril de 2020, la familia dejó la casa. Luis Eduardo Aute vivía en un chalé en la colonia de Fuente del Berro. Yo he estado ahí. La vivienda ha sido demolida para construir sobre el solar. La vida. Y aquí está la noticia. Aquí está parte de su casa. Aquí está la derrumbada. Bueno, pues si la queréis leer, vale, os la dejo por aquí para los que os interese. Canto una de Aute, dice. Cántala tú, digo. Laura, yo al... Yo fuera cantante. No, porque os vais todos. O sea, yo canto una de Aute y os vais directamente. Es decir, cállate. No sabes cantar. No se canta canto fatal. Pero, bueno. Así. Aute, obra. Vamos a ver. Pintura. A ver qué os parece. Mirad. Esto es un autorretrato de Aute, pero es una de las cosas que hacía. Mira. Esto es una pintura de Aute. Mira, aquí está él con ese redondo. Es un ojo que se mira a sí mismo y está pintándose. A él le gustaban todos los maestros. Claro, Magritte. Tiene mucho de Magritte. Tiene mucho de los expresionistas alemanes. Mirad. Lo veis por aquí, ¿no? Las obras. Son fantásticas, vamos. Son... Mirad, este tipo de obra. También con estas máscaras. Estas figuras deformadas. Este dedo rojo. Muy... O sea, no se le ha dado a Aute el sitio que se merece en la pintura. Porque como a él le gustaba... Vamos, se le conoce más como... Como cantautor que otra cosa. Pero yo he hablado muchas veces con él y él me decía que él se sentía pintor. Mirad, aquí está. Con sus libros. También poeta. O sea, aquí está. En su estudio. Qué pena. Qué pena. Y bueno. Y las portadas las hacía él. Evidentemente, las portadas de sus discos eran cuadros suyos. Y de más joven hacía murales grandes y todo esto. Mirad, ¿no? Una auténtica pena. Aquí está el de joven. El... Bueno. Aquí a lo Beatle. Gracias mucho. Tenemos una foto, él y yo, en el que hacemos un guiño. A ver, a ver si aparece. Aute Villarán. Hacemos un guiño al duelo... Este es. Duelo a garrotazos. ¿Lo veis? No se ve muy bien, ¿verdad? Pero... Aquí estamos los dos. En poemigario. Aquí. Los recitales que hacíamos. Mirad. Todo muy surrealista. Era muy juguetón. Y este de pistolero. Mirad, un montón de fotos. No sabía que había tantas. Aquí. Vídeos. Enfim. Gracias por ver el video.